Música Y me despido, de los caminos que me encontré, pasó mi vida amargamente. Y me despido, de los caminos que me encuentro, me enamoré, pasó mi vida amargamente. Es un grito que no se caiga, es un grito que no se caiga, es un grito que no se caiga. Es un grito que no se caiga, es un grito que no se caiga. Es un grito que no se caiga, es un grito que no se caiga, es un grito que no se caiga. Es un grito que no se caiga, es un grito que no se caiga. Es un grito que no se caiga, es un grito que no se caiga, es un grito que no se caiga. ¡Ese es bueno! Es un grito que no se caiga. ¡Ese es bueno! Es un grito que no se caiga. 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 ¡Gracias!